¿Cómo andan Millo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. Vamos a hacer un repaso con el tema de la unión de las tribunas altas y también con el tema estacionamiento. Pero primero quiero comenzar con la gran noticia del día que tiene que ver con lo que declaró Jorge Brito ayer en ESPN en una entrevista que le hicieron en donde confirmó que se va a colocar una nueva pantalla en el Estadio Monumental. A continuación les dejo su declaración y después seguimos hablando del tema y con la info de las obras. Desde el punto de vista de infraestructura a la altura que estamos y que nos hemos posicionado en los últimos 10 años. Estamos ahora en pleno proceso de obra en un predio que está sobre la avenida Cantilo que van a ser todas las formativas del club que hoy están ubicadas en Urlingham donde van a tener 7 campos de juego, vestuarios y vamos a traer todas las formativas para lo que es el barrio Núñez cosa que también es para nosotros un gran orgullo y creemos que eso también va a traer beneficios con creces desde el punto de vista formativo. Y también lo que respecta al más monumental, estamos también terminando obras muy importantes. Vamos a ver próximamente una nueva pantalla y estamos trabajando también con un proyecto de un polideportivo y la cancha de hockey acá en el mismo predio de Núñez con lo cual la verdad que el club está creciendo muchísimo y todos los días. Y ahí como escucharon al presidente confirma que se va a colocar dentro de poco una nueva pantalla si ustedes miran el render oficial que subió River, que lo estaré dejando de fondo aparecen dos pantallas, obviamente las dos son nuevas pero Brito menciona una sola que seguramente va a reemplazar la pantalla de la Siburi veremos si será igual a la que aparece en el render, veremos si más adelante se termina colocando la otra en la parte de arriba de la Centenario Alta, pero solamente dijo eso. Algo que no me gustó es que capaz quería agregar algo más del tema obra y rápidamente le cambiaron de tema y saltaron a hablar sobre su viaje a Madrid, a España cuando estaba desarrollando una respuesta del tema obras y era el tema del cierre de la nota y saltaron con algo que nada que ver, a veces no entiendo por qué hacen eso en las entrevistas no dejan que se exprese más el entrevistado, fue una pena capaz hubiera aportado algo más del tema obras pero bueno, por lo menos confirmó que una pantalla nueva se va a colocar y como les digo, seguramente sea en el sector de la Siburi reemplazando a la actual y también veremos cómo será de grande, como les digo, si será igual al render o qué tendrá así que esperemos qué termina pasando cuando se coloque y ahora sí pasamos al repaso de las obras actuales comenzamos con el tema de la unión de las tribunas altas primero con los avances en la unión donde se conecta Siburi con San Martín y como pueden ver, comienzan a aparecer los primeros hierros de las columnas esto es de las últimas horas, así está quedando este sector para que se siga avanzando justamente con las columnas y más adelante se puedan conectar ahora pasamos a la esquina donde se conecta Belgrano Alta con Centenario Alta y lo que podemos apreciar de nuevo es que a raíz de que sacaron el encofrado o sea, hicieron el procedimiento de desencofrado se puede apreciar cómo va avanzando la columna ahí donde estoy mostrando con la flechita, como les digo, hicieron el tema del desencofrado y se puede apreciar cómo va el procedimiento hacia arriba y también, como ya vimos en otros videos, se puede apreciar la viga en diagonal que es la que estoy mostrando ahora con la flechita ahora pasamos al estacionamiento que les quiero mostrar cómo está avanzando los perfiles en la cara que sigue dando a Figueroa Alcorta ya en el tramo más largo recordando que en la entrada principal terminó el procedimiento no sólo de la colocación de los perfiles sino también de la colocación del revestimiento metálico y como pueden ver en esta foto está avanzando en este sector veremos si acá llega el famoso revestimiento de color rojo pero, como les digo, eso lo sabremos en los próximos días y también está avanzando la colocación de estos perfiles en la cara que da la calle Sáenz Valiente como estarán mirando de fondo así que bueno, millos hasta acá el video del día de hoy más que nada les quería dar esta noticia que confirmó Jorge Brito en el día de ayer que se va a colocar una nueva pantalla en el Estadio Monumental y también quiero agregar que me faltó decir que en esa misma entrevista Brito también comentó que se está haciendo todo lo posible para que se confirme el Estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores de este año todavía no sabe cuándo se va a confirmar así lo manifestó el presidente pero sí aclaró que se está haciendo todo para que sea elegido el Estadio de River y después, por otro lado, hicimos un repaso de lo último de las obras como les digo siempre todo lo que me quieran decir al respecto déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo y obviamente cuando hayan más novedades van a estar los videos correspondientes sin mucho más si les gustó este pónganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River y nos estaremos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal!